Hacer que se lleve una deliciosa medio fresca. Cangreburger. ¡Ahí está! ¿A dónde fui? ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Esta vez no te la paré! ¡Se fue otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ya podemos irnos a casa? Pero don Cangrejo dijo que no volviéramos si no vendíamos al menos una Cangreburger. ¡Bien! ¡Entonces yo mismo voy a comprar una Cangreburger! Dejé la billetera dentro de mis pantalones en casa. Estación de autobuses. ¡Qué tengo! ¡Ah! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aprendí este truco leyendo los cómics del Pez de la Selva! ¡Ja! Atrapamos al pequeño Persever. Autobús. Ya que no regresaremos a casa, mejor me pongo cómodo. Oye, ¿son esos raros que me han estado persiguiendo? ¿Por qué no saludabas y luego desaparecías? ¿Qué? No puedo entender tu acento. Yo me encargo de esto, Calamardo. Puedo hablar abismoñol fluido. ¿Por qué estabas saludándonos? No estaba saludándolos. Estaba ventilando mis axilas. Solo queríamos venderte una cangreburger deliciosa. Se ve tan... deliciosa. ¡Venderemos una cangreburger! ¡Exacto! ¡V perd楽así! ¡Vamos! 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 Hola, Bert Qué mal que no pudieras Acompañarnos al viaje anual Al Crustáceo Cascarudo Pero te traje unas cangreburgers Gracias, Frank Pero ya sabes cuánto tardan en secar mis axilas Lo siento, chicos Quiero comprarles una cangreburger Pero como ven, ya tengo una bolsa entera Es la cocina del Crustáceo Cascarudo Qué golpe de suerte Gary y Spot deben estar hambrientos Después de tanto jugar Ese depósito de carne está más encerrado Que un ladrón de caballos en una cárcel Chicos, hora de comer Parece que Gary está cocilando algo divertido No tiene buena presentación Pero para una mascota Comida es comida Salgan, salgan Con que aquí están Esta vez no escaparán Control de animales, señor Estoy cazando un caracol fugitivo ¿Me importa un per se de los caracoles? ¡Activaste mi alarma! Alarma es el mimo Solo mira este desastre Toma esto, Animaia Toma Toma Nuestros amigos le dieron una lección al oficial otra vez Supongo que necesitarán un lugar para esconderse por un tiempo Parece que su escondite ya está ocupado Por suerte para ellos Gary y Spots ya son amigos de todos aquí ¡Que empiece la fiesta aquí! ¡Oh, oh! El oficial no se rendirá tan fácilmente ¡Oye! ¡Esa es mi canción! Dicen que la música calma a la bestia salvaje O sí, o sí, o sí Pero a veces también funciona con los cabezas de Chorrito ¡Así es como se hace! ¡Ahora tú! Todos ustedes están arrestados ¡Eso tiene que doler mucho! Supongo que esta fiesta se ha ido a pique Por suerte El pequeño Garycito de Bob Esponja Siempre tiene algo bajo su caparazón Refugio de animales Las puertas cerradas nunca son un problema para un caracol como Gary Para la mayoría de los animales La jaula es más aterradora que tener hormigas en los calzoncillos Pero Gary y Spots están en una misión para salvar a sus amigos Apertura de jaulas de emergencia ¿Qué sucede, Coop? Me estoy mojando Me estoy mojando ¿Qué sucede? Tengo frío ¿A qué tienes, mi querido conductor? Tibio y acogedor No me gusta estar aquí Quiero estar adentro ¿Adentro? Bien, Coop ¡Pasa! Oye, ¿sabes qué sería divertido si me siento en mi asiento y fingimos estar en un autocine? No, no lo sería Bien, supongo que saltarás todos los canales buscando un comercial sobre botes toda la noche, ¿no? Oh, lo siento Pensé que era el invitado aquí ¡Ay, claro que lo eres! Bueno, estoy cansado ¿Te puedes quedar aquí? Iré a la cama ¡No, Coop! Buenas noches Tuve un día maravilloso ¡Ay, claro que es eso! Lo siento, señor Bob Esponja Estoy muy... Lo sé, Coop Estás cansado Todos lo estamos Señor Bob Esponja Yo puedo llevarlo al trabajo ¿Por qué está caminando? Bueno, no quería despertarte Estabas durmiendo como un bebé Bebé escarabajo Bebé escarabajo Hola, Bob Esponja ¿Qué tal un paseo? No, seguro, Patricia Sube ¡Sí! 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 ¿Dónde han estado? Son las ocho de la noche Estaba muy preocupado Solo nos divertíamos un poco Los dos están actuando como niños Y tú como un aguafiestas cuadrado ¡Yo soy cuadrado! Y me he comprometido a actuar con madurez ¿Les guste o no? Muy bien, señor Maduro Ya es hora de que te diviertas ¿Y lo harás? ¿Te guste o no? Es el anochecer de fondo de bikini, nena Va a ser salvaje ¡Ya tú sabes! Vamos, hijo Únetele ¡Esta es una orden, hijo! Está bien Aún no obedece ¡Vamos, aburrido! No seas tan aguafiestas Hazlo, hazlo Esto es demasiado infantil ¿Qué está sucediendo? ¡Va, pecón! ¡Hurra! ¡Lucha de peleadores enmascarados! ¡Ay, qué infantil! Bueno, supongo que esto está bien Solo sentarse aquí y mirar No estamos aquí para mirar Vivimos a luchar ¡Es la hora de los equipos! ¡Los diablos contra madre y padre! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a luchar de la sólida! ¡Seca a la 누가! ¡Mamá! ¡No! ¡Palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya voy! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Así se hace, Bob Esponga! ¡Te apoyamos, cariño! ¡El próximo combate es la muerte contra el señor Bolsa de Maní! ¡Espera! ¡No más! ¡No más! ¿No crees que eso fue muy divertido? ¿A dónde se fue el chico de la Bolsa de Maní? ¡Te tengo hambre! ¿Qué tal una salchicha? Ni siquiera sabía que había una pista de patinaje de 24 horas en fondo de bikini. Supongo que patinar lentamente alrededor de una pista de patinaje no es tan salvaje. ¿Listo? ¡Iremos por la ciudad! ¡Ajá! ¡Lo sé, cariño! ¡Oigan! ¿Podrían comportarse según su edad? ¡Basta, por favor! ¡No! 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 ¿Pueden ir más despacio? ¡Esto es una locura! Mundo Guante ¡Deténganse! ¡Se los ruego! Solo quería impresionarlos mostrándoles el adulto maduro en el que me he convertido Pero no, querían ser salvajes ¿De acuerdo? ¡Bien! ¿Quieren ser salvajes? ¡Los enseñaré! ¡Servajes! Inclusos, un robo Sabía que esa nata para el cabello sería útil algún día ¿Quién es ahí? Tengo un mario sol y no temo usarlo ¡Ay, mis ojos! Amigo, amigo... ¡Feliz amigo aniversario, Calamardo! ¡A vos, Esponja! ¡Qué hora hay! Es un minuto después de la medianoche del día en que nos conocimos Está todo aquí en mi libro de recuerdos de Calamardo Aquí estamos en el campamento Aquí es cuando me mudé justo al lado Y este es cuando me hicieron empleado del mes en vez de tío otra vez Esta la tomé hace unos pocos minutos Mírate, durmiendo como un angelito ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Lárgate! Está bien Nos vemos por ahí, amigo Amigo, 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 aniversario Amigo aniversario Amigo aniversario ¿Recuerdas la primera vez que te sorprendí en este basurero? Clásico, Calamardo Recuerdos Lo recuerda todo, todo lo que ha pasado Incluso cosas que no han pasado Quizás incluso cosas que pasarán Cosas que nunca pasarán Y si él las recuerda, van a pasar Contrólate, Calamardo Tiene que haber una manera de salir de eso Tiene que haber una manera de borrar Un borrador Borraré sus recuerdos de mí Sí, voy a hacer eso Voy a borrar Calamardo Tiempo en el campamento Vendido Hay un solo lugar más Donde guardas sus recuerdos Bórrame 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 Oh, Calamardo Seamos compañeros de cuarto Y vivamos juntos por siempre Y para siempre ¿Vape esponja? ¿Vape esponja? ¿Vape esponja? ¿Vape esponja? Buenos días Oh, buenos días Tú debes ser el nuevo cajero Un placer conocerte No puedo creerlo Funcionó Los hemos visto antes, ¿eh? No lo creo Quizá podamos hablar luego Estoy un poco ocupado ahora Cine espantoso Regresa con su película de horror esta noche Doc, Doc ¿Estás muerto? No puedo verla Bob esponja Abre Olvidé mis llaves Bob esponja ¿Bob esponja? Siempre lo sospeché Bob esponja está hecho de queso ¿O estaba hecho de queso? ¿Quién es? Soy yo Don Cangrejo Abre, muchacho No puede ser Don Cangrejo Don Cangrejo está en una convención Y me dijo que no le abriera a nadie Pero... ¡Ábreme! Oh, suenas como Don Cangrejo Ladrón Pero no te pareces en nada a él Percibes Abre tú, muchacho No te pareces convenciones No te pareces a ser Es un peluano Aquí vamos Ese ladrón no parece darse por vencido Tendámosle unas trampas Fíjate bien, Patricio Si un ladrón entra por esa puerta ¡Bam! Le caerán estas almohadas en la cabeza Lo llamo la justicia suave Es excelente, amigo ¡Mira la mía! Si un ladrón trata de entrar por la ventana Entonces pondrá las manos en agua caliente Y tendrá que ir al baño Casa totalmente asegurada Ahora nos relajamos ¡Ladrón! ¡A los puestos de batalla! Pinza nocturna Huele tan bien ¡Pero quema! En tiempos difíciles, medidas extremas ¿Qué es eso? ¡No en mi turno! La puerta de mascotas ¿Cómo no se le ocurrió antes? Aquí estoy ¿Croqueful? Cheddar picante ¡Listo! ¡Hora de entrar como sea! Ningún ladrón imitador de Don Cangrejo Entrará en esta casa si estamos aquí ¡Somos muy rudos! Me siento como en una película de acción ¡Mientras más rudo, mejor! ¡Oh, sí! El televisor de Don Cangrejo tiene unos efectos fantásticos ¡Allá voy con todo! ¡Wow! ¡Tres D! ¡Me rindó! ¡Vengan! ¡Miren! Esto prueba que soy Don Cangrejo Dice que donarás órganos ¡Qué lindo! ¿Acaso es organista? ¡Dame eso! ¡Lo siento, Don Cangrejo! ¡Oh, está bien! No puedo reprocharles que sigan mis órdenes Lo hiciste bien, muchacho ¡Tú también, Pat! Hoy fue un día hermoso, Patricio Ups, digo, mugroso ¡Ay, mira las hermosas estrellas en el cielo! Y mira las estrellas aquí abajo en el suelo ¡Hola, torques encendidas! ¡Hola a todos! ¿Van a hacer un luau? ¡Nada de luau! ¡Los estamos echando a ti y a tu apestoso amigo de la ciudad! ¡Pero soy yo! ¡No me esponja! ¡El considera favorito de fondos de bikini! Bueno, tú puedes quedarte si limpias tu desastre ¡Pero él se tiene que ir! ¡No, por favor! ¡Lo limpiaré! ¡Lo prometo! Lavado No, sigue sucio ¿Trajiste fósforos? No, no traje fósforos ¡A la tienda de fósforos! ¡Sí! Limpiemos en seco mientras espera No pudimos sacar la mancha ¡Oh, gracias igual! Patricio es mi mejor amigo ¡Por favor! ¡Bajen sus antorchas y tomen rapeadores y jabón! ¡Lo podemos limpiar! ¡Eso solucionará todo! ¿Puedo frotarlo con mucha fuerza para drenar mi rabia? Supongo que sí ¡Bien! ¿Dónde fue? ¡No hay nadie aquí! ¡Él era la mugre! ¡Oh, Patricio! ¡Ese es mi nombre! ¡Oh, Patricio! ¡Oh, Patricio! ¡Eso me parece! ¿No eres tú debajo de todo eso? ¡Oh, no lo creo! Fui a casa a darme un baño cuando supe que no me permitirían entrar al crustáceo de nuevo Pero si esa era, entonces... ¡Ahora estoy asustado! ¡Muy asustado! ¡No puedo soportarlo! Pero dijiste que no tenías el sentido del olfato No huelo, pero puedo ver ¡Muy asustado! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Ah! ¡Ah! Aficionados. ¡Cállate, chicos! ¡Cállate! ¿Por qué no ven si a nuestro amiguito se le cayó algún diente? Mientras tanto, yo veo si hay hay duro en esos objetos de valor. Silencio. Solo el hada de los dientes se puede reír así. ¡Shh! No siento ningún diente, Patricio. Estoy sintiendo unos cuantos. Este está muy suelto. Al hada de los dientes no le importará que le ayudemos un poco. ¡Chico, percibe! Aquí es donde guardas el dinero de la almohada. Vaya, los dientes se han puesto muy caros. ¡Bien, hadita! ¡Vamos por más dientes! Este es el mejor empleo del océano. ¡Esperen! ¡Cuidado con las trampas! Yo mismo ayudé a don Cangrejo a instalar el sistema de seguridad. Así que... Aquí hay una. Voy a desactivar. ¡Patricio! Hola. ¿Quién está ahí abajo? Estoy llamando a la policía. Sí. Policía, vengan rápido. Escuchen ruido raro. ¡No, no! ¡Lo despertamos! ¡Sarcamos de aquí! ¿Cómo es Ponja? Patricio, por los calzones de Poseidón. ¿Qué están haciendo en mi casa? ¿Por qué activaron mi alarma antirrobo? ¿Y por qué tienen esos sacos de dinero? ¿Y por qué llevan antifases de ladrón? ¿Y por qué están con ese ladrón? ¡Un momento! ¿Son ladrones? Yo puedo ladrar si quiere. No somos ladrones. Solo estamos ayudando al hada de los dientes. Esa no es el hada de los dientes. Yo lo sé. Le vendí todos mis dientes a la verdadera hada de los dientes hace años. ¡Oh, no! ¡La policía! Tienen que sacarme de aquí. No lo sé. Don Cangrejo dice que no eres la verdadera hada de los dientes. ¿Qué? Pero claro que lo soy. Solo tienes que creer. Sí, eso es todo. Creo en ti, hada de los dientes. ¡Adiós, Don Cangrejo! ¿Estos dos son tan queridos? ¡Oh, mira! Esta cuerda dice, jálame. ¡Ah! 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 No podemos ir más lejos. ¡Nos descubrieron! ¿Qué vamos a hacer? ¡Eres el hada de los dientes! ¡Puedes volar! ¡Vuela y sálvate! ¿Qué? ¡Vuela! ¡No olvides tus dientes! ¡Ni tu bote! ¡Ni tu bote! ¿Sabes, Patricio? Me parece que esa no era la verdadera hada de los dientes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¡Pero yo sí! ¡No! ¡La verdadera hada de los dientes! ¡Han hecho un gran trabajo recogiendo dientes toda la noche! ¡Por lo tanto, los voy a nombrar ayudantes honorarios del hada de los dientes! ¡Abrajo! ¡Denta! ¡Muy bien! ¡Vamos, amigo! ¡Gracias otra vez por caminar conmigo a casa! ¡Ay, una primera vez para todo! Además, me gustaría ganar esta apuesta tan pronto como sea posible. ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Yo puedo hacerlo! ¿Hacer qué? ¡Oh, mira! ¡Qué adorable puesta de sol! ¡Échale un vistazo, Bob! ¿No es hermosa? Nunca había visto una puesta de sol subacuática tan hermosa. Realmente toca las fibras del corazón. Sí, eso. Coro de fondo de bikini. Eso que veo es una lacrimita. Se terminó la puesta de sol. ¡Gracias por venir a mi casa, vecino! Gracias por recibirme, yo... ¡Oh, mira, Bob Esponja! Gary está durmiendo. ¡Oh, parece un ángel! ¡Oh, eso es tan adorable! Casi te dan ganas de llorar. ¡No, esta noche no habrá lágrimas en esta casa! ¡Ja, ja, ja, la, la, la! ¡Oh, Bob Esponja! Aquí está tu correo. ¡Oh, mira! Es una postal de tus queridos padres que viven tan lejos. ¡Mamá, papá! Querido Bob Esponja, la estamos pasando de maravilla en los siete mares y te extrañamos mucho, muchito. Se venció mi suscripción a la medusa mensual. Recuérdame renovarla, ¿quieres? No hay problema. Se está haciendo tarde. Mejor saco la artillería pesada. ¿Bob Esponja? Sí, Calamardo. ¿Qué dirías de un poco de música? Diría... Voy a buscar unas gaseosas. ¡No te demores! Mi arma secreta te espera. Corazones y flores. ¿Dijiste algo, Calamardo? No, solo dije... Relájate y disfruta la canción. Es una canción realmente triste, Calamardo. No vas a llorar, ¿cierto? No. Cuando te estás divirtiendo, el tiempo realmente vuela. Me voy a dormir. Ah, Bob Esponja, no, no, no. Espera. Sí, Calamardo. ¿Qué tal? ¿Cuánto van a dormir? Así se habla. ¿Qué vas a leerme, Calamardo? Ah... ¿Qué tal el pescadorcito que se perdió? Eso parece un cuento muy triste. Muy triste. Ah, había una vez un pescadorcito que era muy pequeño y muy triste. Y un día el pescadorcito triste caminaba a través del parque. Pero estaba triste porque... porque estaba perdido. Estaba perdido y muy triste. Y entonces empezó a llorar. Lloró y lloró y lloró aún más. Y lloró y continuó llorando, 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 llorando. Y así es. Puedes hacerlo, Bob. Vamos, llora. Me estaba preguntando si no sería poco saludable contener todas las lágrimas, Calamardo. Tienes toda la razón, Bob Esponja. Déjala salir todas. No pelees contra... 10, 9, hazlo, hazlo. Llora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pedia noche! ¡Gracias! Bueno, Bob Esponja... Parece que ganaste... ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué programa tan bueno! Bueno, al menos aún seguimos juntos, pequeños. ¿Más palomitas, Calamardo? No, no, no. Por favor, no. No seas tímido. Hice más. Está bien, déjalo salir. Puedes llorar todo lo que quieras. Estamos juntos. Ahora que puedo ver, puedo dormir. ¡Y habrá mi oscuro y aterrador paño! ¡Lámpara! ¡Lámpara! ¡Gracias! ¡Otra lámpara, por favor! ¡Gracias! Ahí, ahí, ahí. ¡Y ahí! Y hacía falta un faro trasero, Gary. No hay ni un celómetro cuadrado de oscuridad. ¿Qué dijiste, Gary? ¡Tienes razón, Gary! ¡La oscuridad está dentro de mí! Bob Esponja está dando una fiesta y no me invitó. ¿Con qué haciendo una fiesta es a tu mejor amigo? ¡Ya lo veremos! ¡Estuvo cerca, Patricio! ¡Bajo estas lámparas estarás a salvo! ¡Tienes que alejarte de la oscuridad! ¡Nunca sabes qué clase de monstruos acechará en la sombra! ¡Espera, Patricio! Patricio, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Tenía que traer mi roca desde la oscuridad hasta la luz! ¿Sabes qué significa eso? ¡Fiesta de pijamas! ¡Su saco de dormir, señor! Gracias, buen hombre. ¡Oye, Patricio! ¡Me alegra tanto que hayas dejado ese agujero en la pared! ¡Deja entrar toda la... 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 la oscuridad! ¡Más luces, Bob Esponja! ¡Más luces! ¡Sirenoman! ¡Chico Percebe! ¡Oh! ¿Vinieron a protegernos de la oscuridad que nos rodea? No tenemos tiempo para sus juegos infantiles. Estamos respondiendo a esa llamada de socorro que enviaron. ¡Oh! ¡Lo siento, Sirenoman y Chico Percebe! Parece que hay un malentendido. Miran, Patricio y yo encendimos todas estas luces para espantar a los monstruos de la oscuridad. No para llamarlos a ustedes. ¡Oh! ¡Qué contrariedad, Bob Esponja! ¿Sabes cuánto nos cuesta movernos con esta edad? ¡No enfoques una luz gigante al cielo! ¡A menos que sea una emergencia de verdad! ¡No a menos que sea una luz gigante al cielo! ¡Sí! ¡No a menos que sea una luz gigante! ¡Y otra cosa... diablos! ¡Por naturo es el más peligroso y amenazante de todos nuestros archirrivales! ¡El enemigo portal que he buscado por cincuenta y siete años! ¡Vamos! ¡Al fin te tengo! ¡Ven por mí, delincuente! ¡Ay, mi nariz! ¡Regresa aquí, mi rival! ¿Dónde estás? Sí está. ¡Oh, no! ¡Sirenomá necesita ayuda! ¡El miedo llegó a su fin! ¡Super Bob está aquí! ¡Ja, ja! ¡Luz deliciosa! ¡Ven a mí! ¡Ah, ven! ¡Ven! ¡Déjame ayudarte! ¿Con esa luz te alcanza? ¡Bien, chicos! ¡Ya nos hicimos cargo de él! ¿De quién? De la polilla, tu archienemigo. Te alegrará saber que no irá a ninguna parte por un buen tiempo. ¡Nos vemos en otros 57 años! ¡Este debe ser el sueño de Gary! ¡Tengo que echarle un instante! ¡Vaya! ¡Qué cantidad de libros! ¿Pero dónde estará Gary? ¡Gary! ¡Disculpe, señor, no ha visto... ¡Oh, Bob Esponja! ¿Gary? ¿Cómo osas violar el santuario de mis sueños? ¡Gary! ¡Puedes hablar! En los sueños, las limitaciones terrenas no detienen al intelecto. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¡Ven! Desde siempre, los sueños han sido vistos como ventanas hacia otra realidad. Nunca estropearía un sueño perfecto manchando su aura. Más bien, ajustaría mi rutina diaria para poder volver a soñar. Emily Dickinson lo escribió. ¿Quién? Aquí hay algo más de tu nivel. Había una vez un peruano timorato que soñó que se comía su zapato, despertó temblando como un pato y cumplió su sueño después de un rato. ¡Rayos, Gary! ¡Qué listo eres! ¿Creías que mi caparazón estaba lleno de aire? Gracias por la información, Gary. Regresaré a mi propio sueño. ¡Cuidado con tu ojo saltón, Esponja Vacilante! ¿Qué soñará Patricio? ¡Ay, no puedo resistirme! ¡Hola, Patricio! ¡Hola, Bob Esponja! ¿Sabes, Patricio? Esto es un sueño. ¡Puedes hacer lo que tú quieras! ¿Sí? Lo que se te ocurra. Mira, puedo volverme un rascacielos. ¡Sumiendo! ¿Puedo copiarme? ¡Un millón de veces! ¿Sí? ¡Ay, salsa tártara! Me voy a otro sueño. Bueno, adiós, Bob Esponja. ¡Rayos! ¡Era mi última moneda! Ah, Don Cangrejo. ¡Hola, Bob Esponja! ¡Oh, Perlita! Es tu sueño. Llegas a tiempo para la fiesta del té. En realidad buscaba el sueño de tu papá. ¡Oh, es al lado! Los chicos no entienden las fiestas de té sofisticadas, ¿cierto, señor disecado? ¡Adiós! Apuesto que los sueños de Don Cangrejo son más robustos. ¡Al fin te atrapé, demonio oscuritizo! ¡Estás haciendo una muy buena pelea, sí, señor! ¿Qué hace, Don Cangrejo? ¡Robarles tu tesoro a Neptuno! ¿Pero qué está diciendo? Estoy diciendo que es una ballena de dinero. ¡Es la poderosa... ¡Mobidólar! ¿La viste, muchacho? ¡La sigo! ¡Ahí vienes! ¡Por acá! ¡Mira, Don Cangrejo! ¡Monedas! Olvídalas, muchacho. Trae la red. ¿Esa? No, no, no. La red para dinero. Está en mi bolsillo. ¡Cialos! Te ve muy bien con bigote, Don Cangrejo. Olvídate de eso, muchacho. Dame la red. ¡Red lista, señor! ¡Lo logré! ¡Finalmente lo logré! ¡Felicitaciones, Don Cangrejo! ¡No, Bob Esponja! ¡No las cuentes! ¡Tráela, Bob Esponja! ¡Tráela, tráela, tráela! ¡No voy a escogerle acá! ¡No, no! Esta será una gran historia de pesca, ¿no, Don Cangrejo? ¿Bob Esponja? Sí, Don Cangrejo. ¡Estás despedido! ¡Felicidades, Don Cangrejo! ¡Felicidades, Don Cangrejo! ¡Felicidades, Don Cangrejo! Fue divertido y todo, pero prefiero regresar a mi propio sueño particular. ¡Va, Vesponja! ¡Va, Vesponja! ¡¿Qué quiere que os diga? ¡Va, Vesponja! ¡No, no! ¡Va, Vesponja! ¡No! ¡Ey! ¿Por qué están todos en pijama? ¿Es una fiesta de sonámbulos? No, no es ninguna fiesta de sonámbulos. Haznos un favor, Bob Esponja. No te metas más en nuestros sueños. No te metas más en nuestros sueños. Siente con que te veamos todo el día. ¡Surriso! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Solo ustedes qué hacen aquí en mi dormitorio? Nos dimos cuenta de lo infeliz que era durmiendo en su colchón viejo. Así que yo sugerí que le compráramos uno nuevo. Creí que era idea tuya, Bob. Entonces, ¿dónde está mi colchón viejo? No se preocupe, don Cangrejo. También me encargué personalmente de eso. Hice que lo llevaran al basurero. ¡No! ¡No! ¡Todo pichitero estaba allí! ¿Qué? ¿Es que no conoce los bancos, eh? ¡No! 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 ¡Don Cangrejo! ¡No! Y le trajimos su tarjeta. ¿Y tiene dinero dentro? No. Bueno, sin duda, ese es el colchón de don Cangrejo. Bien, este es el plan. Ustedes dos entrarán calladamente. Sacarán el colchón de debajo del gusano guardián sin despertar al gusano. ¿Entienden ahora? ¿Por qué no? Porque eso sería descortés, Patricio. Y no hay nada más malvado que un gusano de basurero. Se los comerá a vivos. Espera un momento. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo tengo el trabajo más importante. Me quedaré de guardia para comprobar que estén a salvo. Sí. Vaya, gracias, amigo. Es un placer. Ahora, muévanse. No es hermoso, Patricio. Puedes verlo todo desde aquí arriba. Cielos. ¿Qué están haciendo al cornoques? Oye, Patricio. Creo que desde aquí puedo ver nuestras casas. ¿Dónde? No las veo. ¿Qué hicieron sopéncos? Calamardo, ¿qué haces ahí dentro? Se supone que tienes que estar de guardia. Sí, también despertaste al gusano guardián. Yo no lo hice. Ustedes, soquetes, despertaron al gusano. Calamardo. Emergencias. ¿Doctor? Sí, doctor. En relación con su paciente, doctor, he llegado a esta conclusión. Sí, continúo. Habrá que extirparlo quirúrgicamente del frente del expendedor de golosinas para conseguir mi barra de nueces. Por supuesto. ¡Enfermera! Estoy en eso. Disculpe, doctor. Administrador Alga, ¿qué puedo hacer por usted? He notado que su paciente, don Cangrejo, está afuera en la acera de entrada. Sí, sí lo está. ¿En qué estaba pensando, hombre? Tratamos de manejar un negocio. No podemos dejar pacientes en la acera. No se preocupe. ¡Enfermera! Estoy en eso. Muy bien, ustedes dos. ¿Cuál es la demora? Nos sentimos raros. Bien, háganlo por el viejo Cangrejo. Está bien. ¿Puedes explicar el plan otra vez? Sí, pero primero pónganse esta colonia. ¿Salsa de bistec? Bien, entonces ambos están vestidos de cortes de primera. Entran allá y gritan, ¡truco o golosina! El gusano se dará cuenta de que se le olvidó aprovisionarse de dulces para Noche de Brujas. Y saldrá a comprarlos. Entonces, tomamos el colchón, ¿entienden? Dame esa colonia. ¡Ahora entran allí! ¡Fue distroche de Brujas, Calamardo! Esta vez no voy a salir lastimado. ¿Qué, diámblos? ¿Ese no es Don Cangrejo? ¡Ese gusano guardián no se ve muy feliz! ¡Corra, Don Cangrejo! ¡Corra como si no estuviera en coma! Es mi dinero. ¡Oh, dinero! Prometo que nunca volveré a dejarte solo. ¡Hola, Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo, somos nosotros! ¡Truco o golos! ¡Hola, Bob Esponja! Dime algo, ¿por qué están disfrazados de carne? No es solo carne, es carne de primera. ¿Cierto, Calamardo? ¡Oh, me rindo! ¡Cielos! ¡La casa llena! ¡Mamá y papá están allá! ¡Van a sentirse muy orgullosos! ¡Hola! ¡Soy el señor Cangrejo! ¡Y amo el dinero! Mejor me preparo. Muy bien, atención todos, atención. Reúnanse todos, deprisa. Ustedes pueden creer que esta es la gran oportunidad de sus vidas. Pero no lo es. Es la mía. Calamardo, ¿te gusta esto para el show? ¡El asombroso señor absorbente! ¡Tada! ¡Bombo! Pero ¿quién querrá verte hinchándote a ti mismo? Por favor, Calamaro, déjame estar en el show. Haré cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Realmente quieres participar en el show? ¡Oh, sí! Muy bien, puedes limpiar al final. Ahora, deja de molestarme. Entonces, este es el momento. El gran momento. Con esta mopa, daré forma a mi vecino. Buenas noches y bienvenidos al primer show de talento de Calamardo Tentáculos. Matrocinado por el Crustáceo Cascarudo, hogar de la Cangre Burger. Porque a nadie más le va a un hogar. Gracias. Nuestro primer acto es clara prueba de que el nepotismo sigue vigen. ¡Oh, qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Gracias. Ahora, junten sus aletas para... ¡Junten sus! ¡Junten! ¡Pero! Pequena niña, finalmente es una estrella. ¡Dámela, Cal! ¡Dámela, Greg! ¡Dámela, Bur! ¡Dámela, Greg! Y ahora, señores y señoras, el momento que todos esperaban. Hemos guardado lo mejor para el final. ¡Un gran aplauso para el incomparable Calamardo! Calamardo en vivo. ¡Pero, Greg! ¡Estoy perdiendo mi dinero! ¡Pero vale que la sentamos! Ustedes, carroñeros del mar, ni siquiera saben lo que es talento. ¡Sí, talento, sí, talento, sí, talento! ¡Ey, Calamardo! ¿Puedo subir ahora? ¡Sí! ¡Terminó el show! ¡Oh! No está nada mal. Gracias, gracias. Creo que sí. ¿Quieren ver un poco más? ¡Gaste a un lado, Bob Esponja! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo lograste, Calamarto! ¡Qué buen show! ¡Oh, amigo! ¡Es una estrella! ¿Quién diría que tenía tanto talento? Voy a necesitar otra carretilla para el próximo show. Buenas noches, Gary. Bob Esponja, ¡voy a dominarte! Debería estar por aquí, en alguna parte. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¡Este será el principio del fin! ¡Oh, estúpido cerebro! ¡Vuelve aquí, baboso! ¡Basta ya, cerebro! ¡Quédate quieto! ¡Sí, sí! ¡Eso es! Y ahora empieza mi muy elaborado y universitario plan. ¡Es hora de despertar a este tonto! ¿Ya es de día? Me siento un poco raro hoy. ¡Sí, sí! ¡Ahora eres mío! ¡Es hora de un desayuno bien balanceado! ¡No es lo que había pensado! ¡Me pondré los pantalones! ¡Creo que no me ponte pantalones hoy! ¿Pedimos algo para llevar? ¡No, no! ¡Nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedes engañarme! ¡¿Quién es la fórmula de las cangreburgers?! ¡Te dije que ibas a entregármela personalmente! ¡No, no, no! ¿No hay nadie aquí? ¡No me digas! ¡Prepárate, Bob Esponja! ¡Ese es mi guardián! ¡Y este es mi laboratorio! ¿Nunca te he mostrado mi equipo de sonido? ¡Tengo que resistir! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¿Ves como es mucho más fácil si colaboras, amigo mío? ¿Qué te parece mi analizador? ¡Determina los ingredientes de todo lo que le introduzco! ¡Alga marina! ¡50% alga, 50% marina! ¡Te impresiona! ¡Ahora vamos a revelar la fórmula secreta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este tonto trajo aquí la cangreburger! ¡Y este tonto me ayudará a introducirla! ¿Tienes algo que decir, querido amigo Bob Esponja? ¡Ay! ¡Solo quiero decir que lamento perjudicar a Don Cangrejo! ¡Y perjudicar a todo fondo de bikini! ¡Y lo peor de todo! ¡Perjudicarte a ti, delicada y bella cangreburger! ¡Con tu deliciosa, jugosa, apetitosa, caliente, humeante sazón! ¿Humeante? ¡Nunca olvidaré tu 100% secreta porción de carne! ¡Secretamente cubierta de queso submarino, pepinillo, lechuga, tomate, cebolla! ¡Todo secretamente humeante entre tus deliciosas rebanadas de pan de alga! ¡Sí! 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 ¡Ven con papá! Plankton. 1% de maldad, 99% aire caliente. Bueno, ¿qué fracaso? ¡Cangreburger! Creo que ya podemos ir a casa. ¡Bob Esponja! ¡Dame mi Cangreburger! ¡Devuélveme la fenómeno marino! ¡Te lo ordeno! ¡Te lo ordeno! ¡Mi Cangreburger! ¡No! Impresionante, ¿verdad? ¡Vamos! Solo rociaremos las ventanas. ¡Cielos! ¿Cómo supones que entraremos? ¡No lo haremos! Solo rociaremos las ventanas. ¡Abrí la puerta, Bob Esponja! ¡Vamos! ¡Qué suerte, Bob Esponja! ¡Esta debe ser la sala de control! ¡Sí, pero no toques nada! ¡Mira! ¡Estoy ganando! ¡Patricio, deja eso! ¡Patricio, por favor! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Este es el gran cohete de arenita! ¡No es un club de... ¡inversiones! ¡Gané! ¡Sí! ¡La mayor puntuación! ¡Oye, Patricio! ¿Qué estabas jugando? ¡No lo sé! ¡Pero veamos para qué es esto! ¡Patricio, creo que no! ¡Me gustan los cohetes! ¡Más, más! ¡No más! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Vámonos! ¡Espera! Creo que este es para despegar. ¡Patricio, ¿qué haces? ¡Yo soy el que viajará al espacio! ¡Y sé que el botón que buscas está justo aquí! ¡Encendiste el cohete! ¿Bob Esponja? ¡Cielos! ¡Me siento como si estuviera en casa! ¡Mira, Bob! ¡Es Gany! ¡Ven acá, Gany! ¡Gany! ¡Espera! ¡No te acerques a él! ¿No te das cuenta de que esto es una trampa? Los extraterrestres están proyectando nuestros recuerdos en el ambiente. Tratan de confundirnos. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. ¡Exacto! ¡Pero no caeré en la trampa! ¡Sí! ¡Lo tienes, Bob Esponja! ¡Arenita estará orgullosa! ¡Arenita! ¡Me había olvidado de ella! ¡Nos odiará por haber robado su cohete! ¡Pero cuando vea que llevo conmigo un extraterrestre vivo, ¡ella me amará! ¡Vamos, Patricio! ¡Mientras más, mejor! De cerca es mucho más feo. Inicimos el análisis. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué? Creo que voy a vomitar. ¡Patricio! ¿Sabes qué cosa es esta? Apesta. ¡Oye! ¡Es un huevo! Veamos el embrión. ¡Gemellos! ¡Discúlpame, amigo! ¡Pero quítame esta cosa de encima! ¡Ay! 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 Bob Esponja, creo que tendremos que hacer un segundo viaje. No hay tiempo para eso. Empuja con fuerza. ¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo dejarte solo dos segundos porque de inmediato provocas un caos total! ¿Qué pretendes? ¿Meter en bolsas a todos tus amigos y vecinos para convertirlos en una ración fresca de salchichas ahumadas? Has convertido mi pequeño experimento científico en un desastre Los dos deberían de estar avergonzados ¡Buen intento! ¡Arenita! O debería decir, señorita extraterrestre ¿Extraterrestre? ¿De eso se trata todo? ¡Esto nos da luna! ¡Aún estamos en pod... ¡Esto nos demuestra que no podemos confiar en nadie! ¡Lo sabía! ¡También eres extraterrestre! ¡Y ni siquiera me lo dijiste! ¡Ni siquiera lo sabía! ¿Ah, sí? ¡Pues ahora te tengo! Oh, pero no me atraparás ¿Sí? ¿Yo quién me atrape? ¡Me muero por ver la expresión del rostro de Arenita! ¡Arenita! ¡Ya volví! ¡Cielos! ¡Fondo de bikini se ve diferente! ¡Oh, oh! ¡Bob es Volka! ¡Los extraterrestres queremos hablar contigo! Bien, ¿estás listo? Recuerda, así ¿Estás seguro de esto? ¡Quiero tener la cabeza redonda! De acuerdo ¡Manos a la obra! ¿Qué opinas? ¡Perfecto! ¡Ahora sí vas a espantar! ¡Vayamos a asustar a la gente! ¡Papá! ¡Siempre terminas avergonzándome! ¡Vaya, Calamardo! ¡Digo, holandés volador! ¡Qué buena fiesta! ¿Qué se supone que eres? ¡Soy un pez dorado en su pecera! No entiendo ¿Estás listo, Bob? ¡Ahora, Patricio! ¡Apaga la luz! ¡Aaah! ¡Infícilo! ¡Soy un pez dorado! ¡Aaah! ¡Ven con vos sos almas! ¿Eh? ¡Aaah! 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 No es celulandés volador, es Bob Esponja. ¿Bob Esponja? Bob Esponja. No soy Bob Esponja, es solo un disfraz. ¡Giabasa! ¡Es el verdadero holandés volador! Pueden apostar que soy el verdadero holandés volador y les confesar el secreto. Vengo a robar sus almas. ¡Silencio! Todos ustedes ya me tienen harto. Cada año la gente se disfraza de mí. Y hace de mi nombre poco menos que un motivo de burla. Pero esa no es la razón por la que robaré sus almas. La razón es que este pelele fue la cota que derramó el paso. De todos los disfraces de holandés volador que he visto, este es el más ofensivo. ¿Quiere decir que no espanto? Tú, espantar. Conversemos sobre eso de espantar. En el mundo sobran las cosas que espantan, hijo. Las arañas peludas. Eh, yo, por ejemplo. Pero tú, no espantas nada. Bien, acabemos con esto. ¿Cómo es monja? Primero me desharé de tu estúpido disfraz. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¿Lo espanté? Funcionó, Patricio. Los asusté a todos. Sí, supongo que fue el sombrero rosa. ¿Sombrero? Oh, no, Patricio. Este es mi cerebro. Muy bien. ¿De quién es este calvón? Dueño. Déjate ver. Quiero presentar una queja. ¿Este sitio no te parece conocido, Patricio? No sé. ¿Por qué? No lo sé. Es como un timbre de alarma. ¡Sí! Creo saber a quién le pertenece este barco, pero no logro recordar el nombre. Propiedad del holandés volante. No, no es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo soy el holandés volante! ¡Eso es, Calamardo! Este buco pertenece al varón rojo. ¿Qué goza perturbar al holandés volante y su propia guarida? Es Calamardo. Él quiere quejarse. No, no, no. No es cierto, señor. No es cierto. Pero, ¿y todo lo que dijiste de que tenía un barco sucio y que era un vago y todo eso? Yo, yo, nunca dije eso. Insultar al barco de un hombre es peor que insultar a su madre. No, no, no. Espere. Él se refería a su madre, no al barco. No, no, no. Ustedes siguen. Eso estuvo cerca. ¡Sean bienvenidos! Eso estuvo más cerca. ¡Sean bienvenidos! Oye, ¿por qué cada vez que hacen algo se ganan la bienvenida? Si me lo pregunta a mí... Entonces, ¿van a intentarlo de nuevo? Probablemente. ¿Qué les parece ahora? No, no lo harán. Ahora escuchen. Quien quiera que ponga su pie sobre el buque del holandés volante, sin ser invitado o de cualquier otra forma, se convertirá en miembro de su tripulación fantasmal para siempre. Además, les dije que mañana me los voy a comer. Preparé un poco de esa salsa marrón que mi primo me enseñó para la ocasión. Es bueno saber que me olvidé hallar mi calcetín de cenar. Recuerdo la última vez que perdí mi calcetín de cenar. No pude comer durante la semana. Sí, señor. A veces me pregunto cómo sobreviviría si algo llegara a pasarle a... ¡Devuélvanmelo! Todos saben que no puedo comer sin él. ¡Jamás! ¡Está bien! ¡Dámelo, dámelo! ¡No! ¡Espera, estás estirando el elástico! ¿Saben? Creo que estamos estancados. Tiene razón el rosado. Les diré que me devuelven el calcetín y les concederé... Tres deseos. Que sean cinco. Cuatro. Tres. Tómalo o déjalo. Muy bien. Tres. Tienen tres deseos. Tres deseos. ¡Cielos! Tres deseos, Patricio. ¿No es genial? ¿Deseos? Desearía haberlo sabido antes. Está bien. Te quedan dos deseos. Bueno, nos quedan dos deseos. Qué emocionante. Desearía que Calamardo estuviera aquí para verlo. Calamardo, regresaste. Adivina qué. El holandés nos consiguió tres deseos. Patricio, soy el primero y yo supongo que acabo de usar el segundo. Bueno, entonces me deben el último porque me regresaron a este desastre. Espera. Creo que me pertenece sobre todo porque ya me sacó. ¡Es suficiente! Usando mis poderes místicos del otro mundo, yo decidiré quién tiene el último deseo. Sí, Marín de dos pingüé, cucarabá, caras títeres fue, cuatro patas tiene el gato, una, dos, tres y cuatro, tres, una, tres, otra, pero el afortunado eres tú. Piénsalo bien, Bob. Estamos a punto de hacer comidas, así que piensa bien lo que desearás para que eso no suceda. No te preocupes, Calamardo, ya lo tengo pensado. Él no podrá comernos porque deseo que el holandés sea vegetariano. ¡Bravo! Estamos en casa. Lo hiciste, Bob. Lo salvaste. Pero, ¿por qué nos convirtieron en frutas? Bueno, yo también tenía un deseo. Las frutas evitan el escorbuto. ¡Oiga! ¡Vuelvan acá con eso!